Durante la Feria Internacional del Turismo Fitur 2017, Pullman Tour firma otro acuerdo con el embajador Paco Rancero Chet, con dos estrellas Michelin, que ha diseñado el menú que sirven a bordo. Paco Rancero, jurado de los famosos programas televisivos Toche en España, Colombia y otros países, es uno de los máximos representantes de la vanguardia culinaria en España, dentro y fuera de las fronteras, una vanguardia técnica y creativa que se traduce no solo en el éxito de la cocina, sino también en la manera de entender y ofrecer la gastronomía como una experiencia sensorial única. Y en el estado de Pullman Tour, Paco Rancero, que estábamos deseando saludarle, así que buenos días. Muy buenas, muy bien, aquí estamos en Pullman Tour, hemos hecho un pequeño subcooking y hablando un poquito de lo que va a ocurrir en los barcos en este futuro. Cuéntanoslo porque hemos llegado tarde, pero bueno, aquí estamos para dar la noticia y es que es muy interesante vuestra propuesta de también tener, bueno, pues un gran che como eres. Bueno, pues la verdad es que es una propuesta para mí muy emocionante y muy ilusionante porque el poder tener la oportunidad de comer a tanta gente y el poder hacer una cocina en un principio española para los barcos que están en España y luego también de esas influencias latinoamericanas para los barcos que van a estar en Latinoamérica, me parece muy bonito, ¿no? Y la verdad es que muy emocionado, muy ilusionado. El año pasado ya empezamos este proyecto y con muy buen feedback por parte del cliente y bueno, pues este año a seguir, como yo digo, a intentar siempre hacer feliz a la gente con la comida. ¿Cómo es cocinar desde un barco de crucero a estar en tierra? Bueno, al final cambia poco, simplemente que el barco de vez en cuando se mueve, pero está todo bien sujetito y la verdad es que las cocinas y los medios que tienen son impresionantes y bueno, en ese sentido, al final tampoco, una vez que estás montado en el barco no te das cuenta si estás en un barco o si estás en tierra, la verdad. ¿Qué platos van a estar en la carta de Julgán? Bueno, va a haber un poco de todo, ¿no? Indudablemente con ese toque pacorroncero, pero va a haber una cocina muy española, unos platos también muy tradicionales, mezclados con un poquito de vanguardia y como yo siempre digo, cariño y pasión a lo que haces y luego también va a haber ese toquecito de cocina latinoamericana, cocina colombiana, porque Colombia es una parte muy importante de las entradas y salidas de los barcos en Pulmantur. ¿Según las salidas, habrá un plato destinado a ese sitio, a ese lugar? Claro, dependiendo un poco a la zona donde se llegue, pues habrá cositas que identifiquen en poco lugar. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Hablamos con José Blanco, vicepresidente y con una gran trayectoria que ha estado, bueno, pues en todas las mejores empresas promocionando, él sí que sabe promocionar turismo y hacer de Pulmantur esta ruta, ¿no? Tan increíble que él mismo nos lo va a contar porque estamos ya en nuevo año y queríamos saber las rutas y, bueno, lo que caracteriza a Pulmantur. Muy buenos días. Hola Elena, qué placer tenerte aquí con nosotros, que hayáis venido desde esa maravillosa tierra malagueña a visitarnos. Pues efectivamente acabamos de presentar una de nuestras grandes novedades para el próximo año y es ese extraordinario cocinero español que nos ha ayudado a poner nuestra restauración a otro nivel, Paco Roncero. Porque es una de las grandes novedades, pero no es la única. Tenemos novedades importantes que aprovecho la oportunidad que me brindas para poder compartir con todos vosotros. Este año tenemos novedades tan importantes como, por ejemplo, un itinerario que hemos recuperado de hace años que entendíamos que era fundamental que Pulmantur tuviera en su porfolio y es volver a Grecia, visitar Grecia, visitar Turquía. Pero también otro itinerario muy importante que es el rondo valenciano que era volver a Venecia, visitar el Adriático. También seguimos teniendo nuestros itinerarios muy reconocidos en los fiordos y en el Báltico y, por supuesto, aquel que toca ciudades tan clásicas en el mundo de los cruceros, pero tan importantes y con tanto éxito como es Barcelona, como es Civitavecchia, Roma, y que nos dan una posibilidad a vuestra audiencia de poder disfrutar este verano de la mano de Pulmantur. Y, por supuesto, si se animan, ¿por qué no cruzar el charco e ir al Caribe? Tenemos una importantísima novedad este año en el Caribe y es que, por primera vez en tiempos, en mucho tiempo, vamos a tener un barco todo el año en el Caribe. Una primera etapa la vamos a cubrir en el Caribe Norte, en Islas del Caribe, y de cara a este verano trasladaremos el barco, en este caso el barco del Zenit, se irá más al sur a hacer Antillas y, precisamente, el Caribe Sur. Con lo cual, la oferta es amplísima, las novedades son grandes. Insisto también en las variables gastronómicas, pero sobre todo en que somos la única compañía que ofrece un auténtico, todo incluido. Imagínate subirte a un barco de Pulmantur y no tener que pagar ni un solo euro porque estará todo incluido, tanto la comida como la bebida. Con lo cual, yo creo que es evidente que hoy por hoy somos una compañía auténticamente imbatible en la combinación de la oferta gastronómica, de la oferta del disfrute a bordo y también, sin querer olvidarme de ello, de las excursiones, de todo el amplio abanico de opciones, de excursiones que ofrecemos para todos vuestros clientes, que son los nuestros. A partir de aquí, les invito a que disfruten de las novedades que ofreceremos durante estos meses, estos próximos meses, de la mano de Pulmantur Gruceros. Muchísimas gracias, enhorabuena. Es una empresa formidable, que la conocemos de verdad y por su cargo también lo felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, sobre todo por venir aquí, por estar con nosotros y por darme esta oportunidad de poder compartir con vosotros y con vuestros oyentes, vuestra audiencia, esta experiencia Pulmantur, que es una experiencia sobre todo única. Gracias, Elena.